Música Mi experiencia en Gran Canaria la definiría como relatividad del tiempo Con personas, es cohesión Yo definiría este viaje es descubrimiento Es sensaciones Comienzo Lo que he aprendido en Gran Canaria ha sido la importancia del tiempo Yo creo que ya sabía antes que era muy valioso pero no sabía muy bien gestionarlo Pues he aprendido que las cosas se pueden hacer de otra manera Que no hacen falta grandes recursos para hacer las cosas Sino que con la creatividad puede ser mi mejor herramienta He aprendido eso, que tengo que controlarme y ser tolerante y adaptarme a las otras personas La estupenda experiencia de haber conocido a 44 ruteros con los cuales he comenzado a compartir un viaje extraordinario He aprendido que quizás una pequeña acción que nosotros hagamos pensamos que no puede repercutir más allá Pero hay que mirar siempre como grupo Pequeñas acciones pueden generar acciones más grandes El ver como personas totalmente desinteresadas nos agradecían el hecho de hacer un pequeño esfuerzo en su municipio Y ver la alegría con la que se lo tomaban Creo que es quizás algo mágico ver este efecto mariposa que generan nuestras acciones por las islas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!